El Día de Acción de Gracias no sería el mismo sin un ingrediente fundamental, el perdón del pavo. Esta parte de la tradición se materializa en la Casa Blanca cuando el presidente de turno en ceremonio especial perdona la vida de un pavo. Según los historiadores, la tradición proviene desde la propia presidencia de Abraham Lincoln, cuando su hijo Ted le pidió no comer el pavo recibido. En la era moderna, bajo los mandatos de John Kennedy, Ronald Reagan y Richard Nixon, el perdón del pavo se realizó de manera irregular, pues algunas veces el pavo terminaba sobre la mesa de la Casa Blanca. Pero fue durante la administración del presidente George Bush padre en 1989 cuando la ceremonia adquirió la relevancia que hoy en día tiene. Después de todo, este pavo representa los 45 millones de pavos que comienzan a hacer su contribución insustituible en nuestra celebración de Acción de Gracias. Entonces, tranquilo pavo, estamos aquí para servirle. La selección de las aves toma varios meses y está a cargo de la Federación Nacional del Pavo. Sus integrantes examinan su calidad, su salud física, su apariencia y la facilidad de manejo. Al final, se escogen dos, uno para la ceremonia que se lleva a cabo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca y el otro como reserva. Menudo los presidentes bromean durante la particular ceremonia. El tiempo vuela, los pavos no. También como parte de la tradición, el martes previo al Día de Acción de Gracias, los pavos son conducidos a un hotel en el centro de Washington, D.C. Allí en una suite los alimentan con maíz y arándanos y los preparan para una sesión de fotos en la azotea. Al fin y al cabo, serán el centro de atención de la tradicional fiesta estadounidense. El perdón evitará que estos pavos algún día terminen en el matadero. Después de la ceremonia, las aves indultadas pasan el resto de su vida en las instalaciones del Instituto Politécnico de Virginia. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.